Ante el compromiso y la responsabilidad de seguir afianzando la labor docente en Mérida, el alcalde Renan Barrera Concha aseveró que desde cualquier trinchera mantendrá su apoyo a las y los profesionales de la educación para continuar con el desarrollo integral de la niñez en todo el municipio. Acompañado de docentes, alumnos y exalumnos, durante el aniversario número 50 de la Fundación de la Escuela Norma de Educación Prescolar Nayeli Rosa Montes de Oca y Sabido, el alcalde destacó que esta celebración es relevante por la importancia que tiene la educación básica para las nuevas generaciones. A mí, como presidente municipal de la Ciudad de Mérida, me da mucho gusto acompañarles, me da mucho gusto ver ese entusiasmo, esa alegría que pueden resumir en 50 años el día de hoy tanta experiencia y tanto amor por los alumnos que han entregado. No solamente ser mamá, sino también ser maestra, que es ser doblemente mamá para muchas de ustedes. Que redunde en beneficio para los estudiantes.